Por suerte sí que hemos avanzado y mucho. Hemos avanzado en materia de derechos, hemos avanzado en visibilidad, hemos avanzado en representación en todos los niveles sociales, pero eso viene con una contrapartida. A más visibilización, también mayor violencia. Y mira que ya hemos sufrido mucha violencia, pero ahora mismo con la extra visibilización que estamos teniendo ahora, pues viene también una carga de homofobia potente. Yo creo que cada vez lo van más normalizando todas las personas LGTB, todas las realidades del colectivo, y eso, alejando cada vez más los estereotipos y los arquetipos que nos han asignado en la sociedad, y centrándose más en la trama en general que en la orientación sexual o en la identidad de género de uno de los protagonistas o personajes secundarios que salga en la trama. ¿Eso de verdad ayuda a localizar? Yo tengo mis dudas. Para mí una cosa es que un personaje sea bueno o malo, eso me da igual, pero que se vea en profundidad, podamos entender su identidad, eso me parece bien. Pero cuando es una cosa que pasa en la película y no te has enterado, de parte hay que sí que hay un reclamo y algo que vamos. Pues eso, que es aprovecharse un poco del mercado, que es un poco lo que estábamos y hablando, ¿no? Sí. Cómo esto abunda. La razón por la que se pueden sentir excluidos es que es porque hasta ahora la sociedad al final se centraba en el punto de vista del hombre cis heterosexual, europeo, blanco. Y esta gente, en su mayoría, se sentía representado y vivía en un mundo donde no sentían discriminación personalmente porque era un mundo privilegiado para ellos. Y ahora, cuando han empezado a ver que se está tambaleando un poco ese mundo de privilegios y que se están dando derechos a todo el resto de personas que no formaban parte de ese privilegio, al final ellos sienten que están perdiendo ese status quo y que se están empezando a pensar, ostras, qué está pasando, ¿sabes? O sea, cómo es posible que esta persona o así pueda estar a mi nivel. No sé, al final es una sensación un poco de eso. Gracias. 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 Gracias.